Vamos a seguir el aplauso enorme para esta emocionante pelea entre Carlos Vino Ruiz y Miguel el Lobo Montaño. Vamos a seguir el resultado de esta pelea después de 10 rounds los jueces otorgaron Héctor Mendiola 93 a 96 a favor de Montaño. Víctor Manuel Cervantes 95-95 empate. Fabricio Cid 94-96. Damas y caballeros el vencedor de esta pelea por decisión mayoritaria. Y tenemos nuevo campeón Super Pluma Latino OMB Miguel el Lobo Montaño. El aplauso fuerte señoras y señores para el nuevo campeón OMB Super Pluma Miguel el Lobo Montaño. Conquista su primera corona. René entonces hizo el switch. El hombre hizo el switch. De acuerdo a los jueces señoras. De acuerdo a los jueces nosotros vimos la pelea muy diferente. Se puede hacer realidad. Parece que sí Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Hablas con el América para regresar al nido.